Así que estas serían las cartas full art que vienen dentro de lo que es comprar dos kits de juegos de leyendas primer bloque Ok, continuamos con lo que nos importa realmente, que vendría siendo lo que hay en el contenido, ¿cierto? Lo que viene siendo los kits Así que sin más, vamos Vamos a abrir el primero, ¿ok? Con mucho cuidado, ¿cierto? Vamos a abrir aquí Vamos a ver que es lo que viene de bonito, de rico, de lindo, de hermoso, de pechocho Para la gente que le gusta esto Vamos a ver que viene de manjar, de manjar, de manjar Qué buena sensación Ahí como ven, se pueden apreciar los sabores, ¿cierto? Y lo primero que se puede ver automáticamente es, ¿cierto? Una bola de fuego Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho sabores de lo que es leyendas Lo vamos a dejar por abrirlo después de esto, ¿cierto? Y... Ay, 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 que es lo primero que salió, que es lo primero que podemos encontrar Una bola de fuego Qué manjar de cartas, señores Muy, muy, muy linda Muy, muy bonita Miren ese, miren ese brillo, por favor No, está muy, muy, muy bonita Bueno, para la gente que jugó todo esto, ¿cierto? Seguramente nos fascina más de lo que puede ser quizá una persona que no haya jugado a este tipo de cartas, ¿cierto? Uuuuuh Uy, se puso buena la cosa Red de plata Full art Muy bonita Está súper bien lograda también Uff, qué buenas cartas que vienen en este kit Qué bonitas las cartas, ¿cierto? Para todos los amantes de mito y leyenda A ver, ah, ahí tenemos Jejeje Este típico nude que hace que todos pasen malos momentos con el hacha de batalla, ¿cierto? En tu fase de gira en el por turno puedes buscar un arma en tu mazo castillo o cementerio Y ponerla en un aliado que esté en tu línea de defensa Uff Pedazo de carta Full art Muy, muy bonita también No, muy, muy, muy linda ¿Qué tenemos aquí? Uff Una jaquica Qué bonita la jaquica, por Dios Cuántas cartas no te robaste cuando jugaste con esta Pero obviamente robar y devolverla Miren ese full art Precioso Muy, muy buena la carta Espectacular Neferite Primero También Esta es una carta muy, muy buena Si tú también la sabes ocupar En realidad Yo la ocupe bastante cuando jugaba Ahora Las colecciono más que lo que juego Pero muy, 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 muy bonita también Ahí tenemos Neferite Y Un Sir Percival Un Sir Percival Qué espectacular El foil Muy, muy, muy bonito Pero muy, muy lindo Entonces tenemos Sir Percival Neferite Jaquica 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 Vamos a ver Qué trae El segundo Vamos a hacer un pequeño corte aquí Cierto Y Vamos viendo qué Es lo que trae Este kit De juego de leyendas Primer bloque Qué emoción abrir Estas cosas Por Dios Aquí como vemos Trae los sobrecitos Cierto Y Vamos a ver Qué hay aquí Es Exactamente La misma Que antes Vaya shit Cierto Así que Nos queda abrir los sobres Nomás después Ja, ja, ja Vamos a ver